El amor solo es el cielo, se rompe los corazones a causa del dinero ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando doy un amor, yo no queso que algo te brillo Y siempre en el amor lloro y yo Se preguntan a los cuales, ¿por qué? ¿Cuándo es el amor? Es que es una rosa rosa, gracia de nuestro amor La primera audición que me olvide de su amor Que no es yo no es un sueño Y que es el sueño que brindó En mi alma yo le pido Deja el amor de mi amor De ser pobre en este mundo De bien, de alegría De ser pobre en este mundo De bien, de alegría ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si eres dinero, pues hay otro cariño, porque yo no me quiero. Y pensaste a mejorarte, sabes de un grito. Te perdiste, la pasaste, con un nuevo cariño, pero luego lo dejaste, porque tu verás en tu grito. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Puedo saber, gata! ¡Anda, pues! ¡Oh, oh, oh! Y pensaste a Dios, soy pobre y no sonrido, yo sí soy la granza. Y pensaste a mejorarte, sabes de un grito. Te perdiste, la pasaste, con un nuevo cariño, pero luego lo dejaste, porque tu verás en tu grito. Que te pierdas en tu camino, si me tomo en tu sentido. Te perdiste, la pobreza, en tu ambición y sin dinero, pues cantando cariño, porque yo no me quiero. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!